Jornada tranquila la que estamos viviendo hoy martes en los mercados a media sesión tenemos a todos los índices europeos prácticamente planos aunque es verdad que predominan los números rojos el IBEX 35 sí que está prácticamente totalmente plano y les decimos una sesión muy tranquila en la que también el petróleo a estas horas está plano después de haber llegado a caer esta mañana en torno a un 2% dentro del IBEX pues destaca un único valor podemos decir OHL que se dispara un 6% la compañía ha presentado hoy resultados en México y nuestros expertos advierten si les interesa entrar en OHL sepan que solamente compra especulativa por los demás datos macroeconómicos el IFO alemán que ha salido bastante peor de lo esperado pero no ha tenido un impacto destacado en los mercados esta semana se van a seguir publicando datos macro relevantes y también resultados muy relevantes se lo comentábamos ayer vamos a conocer aquí en España los resultados de dos blue chips los de Repsol el jueves y los de Telefónica el viernes y vamos a ver si estas cuentas acaban moviendo a estos valores y con ellos al IBEX 35 se sigue hablando de otros aspectos como la situación política en España de camino a esa fecha clave de investidura y también la situación que se está viviendo en Reino Unido unos 200 empresarios han firmado una carta en el periódico The Times advirtiendo de que la economía del Reino Unido se resentiría gravemente si al final hay una salida del país de la Unión Europea estos son los temas más destacados a estas horas y como les decimos de momento los mercados tranquilos planos